Música Les habla Mónica Cabezas Vargas, Directora de Obras Municipales de la Municipalidad de San Vicente. En esta ocasión les vengo a presentar la Ley de Aportes al Espacio Público, Ley 20.958. Esta ley fue generada por los Ministerios de Vivienda y Urbanismo y Transporte y Telecomunicaciones. Entonces, considera la implementación de aportes o sesiones de terrenos al Bien Nacional de Uso Público, lo que se viene a implementar justo en un periodo muy complicado para la economía del país. Esta ley viene a modificar la forma en que los proyectos mitigan en el Bien Nacional de Uso Público. Esto implica que va a existir una fórmula matemática para que todos los proyectos, independiente de su porcentaje de vivienda que tengan, van a tener que aportar al Bien Nacional de Uso Público. La Ley de Aportes al Espacio Público está generando un nuevo costo para los permisos de edificación, que debe cancelarse o cederse, en el caso de que así se requiera, antes de la recepción municipal. Los fondos que se recaudan son gestionados por la Dirección de Obras a través de los permisos de edificación. Estos fondos se van a una cuenta exclusiva para la Ley de Aportes al Espacio Público, que es administrada por el municipio, pero que no puede ser utilizada en otros eventos. Por lo tanto, se debe anualmente hacer rendición de gastos a Contraloría y a Transparencia. Para poder utilizar estos recursos, el municipio debe contar con un plan de aporte al espacio público, que es generado con una cartera de proyectos priorizada por el Consejo Municipal y que luego debe ser enviada informativamente al Gobierno Regional y a la Ceremi de Vivienda y Urbanismo. Esta ley entra en vigencia el 17 de noviembre de este año. Por lo tanto, se insta a que las personas que no han regularizado sus viviendas puedan hacer los ingresos de dicho expediente antes del 17 de noviembre y de esa manera podrán evitar generar el segundo pago, que es el que viene a implementar esta nueva ley. Este trámite se realiza en la Dirección de Obras Municipales. Actualmente, nosotros estamos trabajando con la plataforma Dome en Línea del MIMBU. Por lo tanto, no es necesario que se presenten acá en el municipio para hacerlo, sino que lo pueden hacer a través de la página del MIMBU, domenlinea.minbu.cl y una vez que el expediente está aprobado, lo presentan presencial acá en el municipio. De esa manera, nosotros seguimos colaborando con las medidas de protección en la pandemia. Ante cualquier duda o consulta, pueden comunicarse al teléfono de la Dirección de Obras, el 72-23-26-825 o al correo electrónico direccion.obras.msanvicente.cl ¡Gracias!